Hola, hola mis queridos amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo video tutorial. En esta canción nos vamos a aprender la canción Amarte así de Alejandro Lerner. Este tutorial lo dividí en dos partes. Esta es la primera, aquí van a encontrar cómo tocar la introducción y aquí en este otro que les voy a dar por acá la anotación van a poder encontrar la forma para acompañar toda la canción. Les recuerdo que todas las semanas ando subiendo unos videos así que si les gusta todo este mundo de la música y quieren seguir aprendiendo bueno, denle clic por aquí si están desde un computador o si están desde un celular, aquí en la parte de abajo encuentran el botón de suscribirse para que YouTube les esté mandando notificaciones cada vez que hayan nuevos videos. Si quieren que haga alguna canción también me la pueden sugerir aquí en la parte de los comentarios la pueden escribir y en las próximas semanas seguramente la estaré haciendo. Así que mis queridos amigos, sin ser más, bienvenidos y vamos con el tutorial. Muy bien, en este video nos aprendemos la introducción de Amarte Así Entonces lo primero es saber sobre qué acordes estamos tocando la canción se encuentra en Do mayor entonces el primer acorde es Do tiene Do, Mi, Sol el segundo acorde es Do con la quinta disminuida o sea que en vez del Sol hacemos el Sol bemol Do, Mi, Sol bemol el siguiente acorde es Re menor 7 entonces tiene el Re La, Do, La, Do y acá tiene una tercera que es el Fa y por último tenemos el Sol bemol que es Sol, Si y Re la manera de tocarla es la siguiente hacemos Do, Sol, Do este dedo, el Sol le va como respondiendo a la melodía que va arriba la mano derecha solo hace Do, Re, Mi y la mano izquierda le responde con el Sol ahora viene lo mismo solo que en vez del Sol tocamos el Sol bemol hacemos Re, Mi, Fa miren acá lo que hacemos en los intervalos de sexta es La, Fa, Sol, Mi, Fa, Re y ahora hacemos un intervalo de quinta el Fa, Do y cambiamos al acorde de Sol entonces ponemos en la mano izquierda el Sol en el bajo y resolvemos del Do al Si mantenemos el Fa todo sería así bien, muchas gracias por haber visto este video primero que todo aquí les dejo la segunda parte de este tutorial denle un click en el pianito que aparece al lado mío y Youtube nos estará redireccionando al nuevo video les recuerdo que todas las semanas ando subiendo nuevos videos así que si les gusta este mundo de la música no olviden suscribirse con eso Youtube les notificará cada vez que haya nuevos videos mis queridos amigos nos vemos en una próxima ocasión chao chau chau chau